Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a un video mas de Gil Lómez En esta ocasión vamos a estar checando el sensor TPS de nuestro Chevy Seguro si le diste click a este video es porque tienes algún tipo de problema con este sensor o piensas tenerlo Déjame decirte las principales fallas que puede tener tu carro si es que este sensor esta dañado La numero uno es de que el carro se te tironea También pierde potencia en su vida sientes como que el auto esta un poco lento Como que se quiere como detener así Viene siendo lo mismo También hay mucha aparición de humo Puede ser humo negro por el escape Y bueno pues nada cuesta checar este sensor para verificar o descartar que este puede hacer O que esta sea tu falla que tienes en tu auto Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla Vamos a checar el sensor TPS Vamos a ocupar dos herramientas nada mas Muy económicas, muy accesibles Cualquiera las puede tener en su casa Y si no las tiene lo puede conseguir fácilmente Y de esa manera vamos a checar este Chevy Te les voy a mostrar las herramientas Y bueno ya por aquí tengo las herramientas Que van a ser un desarmador Va a ser para quitar el capuchón donde va el TBI Para poder hacer espacio El mio tiene varias puntas pero pueden usar cualquier desarmador O dependiendo del capuchón, los tornillos que tengan Ya sea de cruz, sea de plano, sea torque Pueden usar ese tipo de desarmador Y lo mas esencial un multimetro Este lo vamos a necesitar para ver que este funcionando correctamente Este nuestro sensor TPS Y ahorita les voy a mostrar como lo vamos a hacer Y de esta manera podemos descartar O podemos ver si es el sensor TPS que esta fallando en nuestro carro Así es que vamos a verlo Bueno amigos ya estamos aquí en el auto Ahora para poder calar nuestro sensor TPS Vamos a tener que quitar el capuchón del TBI Para poder tener mas acceso al sensor TPS Que viene siendo este que esta por aqui Entonces vamos a continuar quitando primero el capuchón Con nuestro desarmador Ya que hemos quitado el capuchón Ahora si tenemos acceso al sensor TPS Que es este que esta por aqui Tenemos el conector Primero que nada vamos a revisar Que el conector le este llegando bien Esta energía para el sensor TPS Para eso vamos a retirar el conector Llegó la hora del gran multímetro Conectamos a tierra de batería Ponemos escala de 20 volts Ahora si con el cable rojo del multímetro Vamos a conectarlo A pegarlo al cable rojo naranja este que viene Para comprobar que le esta llegando bien La corriente a este sensor Vamos a pegarlo y nos tiene que dar 5 Ahí esta Nos dio 5 quiere decir que esta bien Desconectamos la tierra de la batería Y ya tenemos estos dos listos Ahora solamente vamos a pegar El negro del multímetro Con el negro del conector Así Y ahora el rojo con rojo del conector Y también nos tiene que dar 5 Eso quiere decir que le esta llegando La alimentación De manera correcta a este sensor Ahora vamos a monitorear este cablecito verde Que yo le hice una peladita aqui Es con el que vamos a ver Si el sensor TPS esta funcionando correctamente O no esta funcionando correctamente Para esto vamos a conectarlo nuevamente Y bueno yo le hice esta pequeña cortadura aqui Ya ustedes le pueden poner una boquita aqui O pueden hacerlo de alguna u otra manera Para que no tengan que romper su cable Yo lo hice de esta manera Volvemos a colocar el negro del multímetro Al negativo de la batería Ok aqui viene lo interesante Cuando el carro esta en relente Osea sin accionar el acelerador Vamos a colocar lo que es el cable rojo del multímetro Al de la señal Y nos tiene que dar un promedio Tiene que estar entre 0.45 y 0.80 Ya que si pasa de estos valores Puede ser que entonces el sensor TPS Este fallando O ya no este funcionando correctamente Y haya que cambiarlo Asi es que vamos a hacerlo Como ven el mio esta en 0.61 Lo cual esta en un rango Que esta funcionando correctamente Este sensor Ahora lo siguiente que vamos a hacer Es que vamos a accionar el acelerador Y tiene que ir subiendo gradualmente Los números Tiene que ir incrementando Bueno voy a volverlo a hacer Y aquí ir incrementando Si por ejemplo Así como ahorita va subiendo Que no se llegue a dar un bajonazo Hasta el 1 Se llegue a dar un bajonazo Hasta mero abajo Porque eso quiere decir Que pues nuestro sensor Ya no esta funcionando bien Aquí lo mas que debe llegar Ya estando a tope El acelerador Debe llegar a 4.50 Si pasa de 4.50 También tenemos Un sensor Defectuoso Ahí esta Esta exactamente Como debe de ser Ahí esta a tope Y marca 4.50 Como debe de ser Debemos ir bajando otra vez Y tiene que ir bajando gradualmente Sin que este se dispare Hacia abajo O hacia arriba nuevamente Eso quiere decir Que esta funcionando correctamente Este sensor Y no va a haber necesidad De cambiarlo Ni de hacerle Absolutamente nada Retiramos nuestro multimetro Muy bien plebes Si al lado caso De que su Sensor TPS Salió dañado Y habrá necesidad De cambiarlo Simplemente Hay que cambiarlo Quitándolo con una llave Torque Número 20 Que ahorita Les voy a mostrar Como voy a quitar el mio Aunque no esta defectuoso Vamos a quitarlo Nomas para que vean Que sencillo puede ser Solamente hay que retirar El conector Zafar los tornillos Torx Poner el siguiente sensor nuevo Volver a tornear Y volver a conectar El conector Amigos por ahorita ya sacamos Aquí el sensor TPS Aquí tiene un pequeño Toroncito Aquí de la Pastillita esta Que sale por aquí Ahora simplemente Cuando tengamos El nuevo Simplemente hay que Ponerlo hacia la pastillita Y ajustar Exactamente Donde van los tornillos Y solamente Volver a apretar Una vez que acomodamos Todo lo de nuestro sensor Vamos a poder poner Nuestro conector Y ahora volvemos a poner El capuchón Bueno amigos míos Así es como se puede Checar el sensor TPS Y descartar De esa manera Si puede ser Eso que está fallando En tu auto De esta manera Puedes hacerlo tú Muy sencillamente No ocupas tanta herramienta Es muy fácil de hacer No hay necesidad De que pagues Para que esto Te lo haga alguien más Tú lo puedes hacer Solo en tu casa Pues bueno Eso ha sido todo Por este video Espero que te haya funcionado Te haya servido Para algo Vamos a seguir Haciendo más videos De este tipo De checando Todos los sensores De lo que es el Chevy Para que estés muy pendiente Del canal Ya que si también Sospechas de otro Tipo de sensor Por ejemplo el MAP Válvula IA Que vienen siendo Mismos sensores Vamos a estar explicando En los videos Cómo puedes checarlos Y cómo puedes cambiarlos Si es que es necesario Así es que estén pendientes Al canal Ya saben si les ha gustado Este video Pueden compartirlo Pueden darle su like Pueden suscribirse al canal Si no están suscritos Y nos vemos En un siguiente video